¡Muchas gracias! Les decía a las chicas, desde el día que me fui, en mi anterior etapa de entrenadores de San Fernando, estuve esperando este momento, volver al club. La verdad que tuve un paso excelente por Banco Nación, que lo coronamos con un campeonato. Tuve un paso excelente por Belgrano, donde hicimos un laburo bárbaro, un club espectacular. Y bueno, me tocó volver a este club, que era difícil, porque venían de un... Como dije recién al anterior colega, venían de un periodo muy exitoso con el Gato. El Gato hizo un laburo espectacular acá, un cambio de mentalidad brillante. Pero bueno, nosotros creímos cuando agarramos este equipo que había que cambiarle cosas. Y lo hicimos, y las chicas aceptaron el desafío y lo hicieron espectacular, porque hoy se vio en el partido. Ahora, había que esperar, porque en algún momento vos sabías recibir una mala noticia, se te iban dos jugadoras, una clave que era la arquera, que me parece que fue la que tuvo mayor presión y hoy respondió como las mejores. Mirá, la verdad que sí, tuvimos un montón de problemas, pero la verdad que no tuvimos tiempo de ponernos mal. O sea, teníamos cinco semanas para preparar el equipo, nos dedicamos a full a prepararlo, los dirigentes hicieron lo que pudieron para ver si se podía modificar. Yo como entrenador me dediqué a armar el equipo. Y te voy a decir una cosa, nosotros sabíamos si llevamos esta estancia a la cola y iba a rendir como rindió. Lo sabíamos, no me pregunte por qué, no tengo evidencia científica para decírtelo. Lo sabíamos, emocionalmente lo sabíamos. Por eso era muy importante que el equipo no se vaya, incluso perdiendo 2 a 0, incluso perdiendo 3 a 1. Porque sabíamos que tenemos jugadores determinantes que en algún momento, mediante un sistema, lo podíamos quebrar.